No, creo que estamos bien. Hemos cerrado una primera vuelta muy buena, donde nos encontramos con los dos triunfos que nos hacían falta. Y bueno, obviamente que vamos a encarar de la misma manera esta segunda vuelta y ojalá que podamos sumar la mayor cantidad de puntos que nos va a llevar al objetivo. En el ámbito personal, ¿contento Roberto por cerrar el máximo volador esta primera vuelta con seis goles? Sí, uno en lo personal siempre se analiza y bueno, obviamente si ayuda al equipo es mucho más favorable para uno. Así que contento más que nada, como dije anteriormente, de volver a encontrarnos con el triunfo y de terminar bien la primera vuelta. Sabemos que esta segunda vuelta va a ser un poquito más peleado por el tema de los que están ahí abajo, peleando por el tema del descenso también y bueno, ahí arriba obviamente que no hay que perder la pisada y saber que todos los partidos que se vienen ahora van a ser importantes. Apelando a lo que has dicho, estos son los rivales donde se permite quizás anotar mayor cantidad de goles en un partido. ¿Es factible buscarlo este jueves? ¿Se lo digo por el hecho de que puede ser determinante incluso para determinar tu posición al final de la vuelta? Sí, uno sabe que bueno, el Honduras Progreso es un equipo que está necesitado en este momento y se va a hacer como te dije, un partido difícil, pero nosotros tenemos que estar tranquilos y saber que bueno, cuando lastimamos tenemos que saber aprovechar las situaciones que se nos vienen presentando más que nada ahí a los delanteros y bueno, para poder cerrar así los partidos rápidamente. Obviamente que como te dije anteriormente, son partidos difíciles esta segunda vuelta por el tema de todos los compromisos que tienen ahora y la importancia que tienen todos los partidos. ¿Obligado a ser más detrás sabiendo de qué maratón se está alejando un poquito más en ese primer lugar también, Roberto? Uno nunca quiere perder la pisada y sabe que bueno, está pasando por un buen momento, pero nosotros sabemos que bueno, también nos reencontramos con el triunfo, que eso nos afianza para lo que viene y sabemos que bueno, vamos a trabajar para eso, para que el equipo siga creciendo y pueda mantener ese nivel que bueno, nos pueda acercar ahí al objetivo.